Buenas noches a todos. Ah, ya volviste. Se mudaron a una casa vacía y no tienen nada, pero lo importante es que están contentos. No hay nada que ocultar. Sí, lo sé. ¿Ya comiste algo? Sí, querida, ya comimos. Oye, Memo, mira dónde estamos, cariño. ¿Te gusta? Es nuestro nuevo hogar, cariño. ¿Lo es, mi amor? ¿Dormirás con tu padre esta noche? ¿Quieres que estas bellas mujeres duerman con nosotros? ¿Quieres que durmamos juntos? Buenas noches. En un momento más me llevaré a Emine. No tienes que irte. Dormiremos juntos esta noche. Sé que la bolsa para dormir no es cómoda, pero sé paciente. Todos los muebles llegarán mañana. Está bien, señor Kerim. No se preocupe. Es tan hermosa la casa que dormiré viendo las estrellas. Sí, ¿verdad? Desde aquí se puede ver claramente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, ven aquí. Ya vamos a dormir. Ándame, Memo. Anda, 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 cariño. Ven acá, mi amor. Ya es hora de dormir. Ay, miren. La pequeña Dugme ya está durmiendo. ¿Verdad, amor? Mi hermosa princesa ya duerme. La has hecho muy bien. Bastante bien. La tarea de 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 la tarea. CC por Antarctica Films Argentina